Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de play experience y en el vídeo de hoy no os traigo una teoría sino que simplemente os traigo una curiosidad un easter egg que me parece un detalle bastante bonito que quería subirlo desde fin de año de 2015 que es cuando descubrí de la existencia de esto y hoy que es un día especial pues he decidido subir este vídeo para conmemorar esta fecha hoy es el día 12 de enero de 2016 el 12 de enero es un día bastante especial porque es el cumpleaños el aniversario de yunichi masuda uno de los creadores compositores como queráis llamarlo que han hecho posible que a día de hoy exista el mundo pokémon he dicho joder que día mejor hoy que para subir este vídeo tan especial de un easter egg que aparece en varios juegos de pokémon y todo empezó hace relativamente poco concretamente el 10 de enero de 2008 cuando el mismo yunichi masuda publicó en su blog que los jugadores de pokémon jugasen concretamente a diamante y perla el día 12 de enero que es concretamente hoy el día de su cumpleaños porque así van a contar con algo especial y es algo especial lo vais a ver ahora a continuación como veis nos encontramos en ciudad punta neva justamente en la edición de diamante y perla y veis que todo está normal está nevando un poquito y todo se encuentra en un estado normal pero qué pasa si jugamos el 12 de enero en diamante y perla y nos dirigimos hacia punta neva que es el día del cumpleaños de yunichi masuda para la sorpresa de los jugadores se encontraron con las siguientes imágenes las siguientes imágenes y Gracias por ver el video. 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 Y si veis este video un día más tarde o en un momento más tarde que no sea el 12 de enero no os preocupéis. Hay todavía más fechas en las que ocurren estos eventos y no solamente en diamante, perla y platino sino que incluso ocurren en head gold, soul silver, en X e Y y en blanco y negro también ocurren. O sea que tenéis más fechas que lo voy a poner ahora mismo aquí abajo en la descripción y ahora mismo en pantalla para que veáis qué días podéis encontrar estos eventos y en qué lugar exactamente. Antes que nada podéis encontrar esta información no solamente aquí sino que también de donde lo que le ha sacado de la wikipedia de Pokémon. Y para que creáis que esto realmente es cierto, aquí tenéis las imágenes que he grabado el 31 de diciembre de 2015 en las ediciones de head gold y soul silver en el monte plateado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo he esperado justamente el día en el que estos eventos ocurrían para tener más emoción, para ver hostia estos más bonitos y si esperas al día que aparezcan de verdad. Pero podéis hacerlo también con emulador y poner la fecha en casa desde vuestro ordenador. Y más que nada este video lo subo en honor a Junichi Masuda sin el que gran parte del mundo Pokémon no existiría. Dadle las gracias por su entrega a este mundillo y desearle lo mejor. Muchas felicidades Junichi Masuda y gracias. Gracias por ver el video.